Este nuevo teléfono de aquí es el más potente de la historia Se ha marcado un nuevo récord de más de 1.600.000 puntos en el test de Antutu ¿Qué pasa androides? Viene cañero el vídeo de hoy porque te traigo todas las cosas que me han gustado Así como también las tres cosas que no me han gustado de este nuevo teléfono El cual ya te digo que va a dar mucho que hablar Contexto rápido, hace apenas medio año salió el Red Magic 8 Pro Uno de los teléfonos gaming que más me gustaron Básicamente porque no solo es bueno para la gente que quiere un teléfono gaming Sino que también con su diseño todo pantalla, sinceramente era la polla Y ahora acaba de salir este de aquí Este es el Red Magic 8S Pro Y aquí han hecho un poco como Apple con sus versiones S Que no son un salto generacional Pero como verás si que incorpora 5 mejoras importantes Y lo guapo es que no solo ha mejorado un poco en varios puntos Sino que además el precio no solo se ha mantenido igual Sino que según la versión incluso ha bajado Pues venga empezamos ya con las 5 mejoras de este Red Magic 8S Pro Respecto al 8 Pro Número 1 y esto va a sorprender a más de uno La mejora que ha habido en el procesador Y dirás coño si el 8 Pro tenía el Snapdragon 8 Gen 2 Y este 8S Pro tiene también el Snapdragon 8 Gen 2 Porque es el más potente que hay ahora mismo ¿Qué pasa aquí? Pues que las primeras versiones, los primeros móviles que salieron Con el Snapdragon 8 Gen 2 Como por ejemplo también fue el ROG Phone 7 Contra el que compite fuertemente este teléfono Todos ellos tienen la primera versión de ese procesador El cual va a una potencia máxima de 3,2 GHz Mientras que los más recientes como por ejemplo este Y siendo la misma nomenclatura de Snapdragon Pero ahora va a 3,36 GHz Y no es solo cuestión de la CPU La GPU, la unidad de procesamiento gráfico También es más potente ahora Es un 5% superior La mejora número 2 viene por la parte de la refrigeración La cual es ahora un 33% más potente Tiene incluso una capa que está extra por toda la pantalla Para que a nivel táctil incluso al tocar la pantalla No solo por detrás sino también por delante Haya mayor refrigeración también a la hora de cargarlo Por si se carga a la vez que se juega Realmente a nivel de refrigeración este teléfono Ya solo por las 11 capas que trae Así como el ventilador no tiene competencia La mejora número 3 es de diseño Y si viste el vídeo del 8 Pro dirás Coño pero si es igual ¿no? Ojo porque está disponible en estas 3 versiones Y yo he conseguido hacerme con una unidad del único acabado Que es igual que la generación anterior Sin embargo los dos nuevos acabados Especialmente el plateado me parece tremendo Pero estos otros acabados esconden una ventaja Que el 8 Pro no tenía Y es que en el 8 Pro Para tener este acabado Donde se viese el ventilador iluminado Te tenías que ir a la versión más top de gigas Obligándote a pagar un extra A irte a 512 gigas Que probablemente no necesites Mientras que ahora ya en la versión base En el acabado base Todos ellos incorporan el... El ventilador iluminado La mejora número 4 tiene que ver con el software De por si todos estos móviles gaming Ya incorporan varias funcionalidades De personalización, de optimización Sigue siendo así Sin embargo en este 8 OS Pro Suma bastantes extras Tanto de optimización como de personalización Como incluso también de los botones L1 y R1 Que para determinados juegos Incluso detecta automáticamente cuáles son los juegos Y se posiciona automáticamente En las acciones más optimizadas Para cada juego Y la mejora número 5 es del jack de auriculares A ver, la generación pasada ya la tenía Y guay que lo mantenga Pero ha mejorado la calidad Siendo ahora compatible con codecs más avanzados Para mayor calidad de audio Te voy a decir Este teléfono pese a valer más o menos La mitad que un gama alta tradicional Premium como es este S23 Ultra Por ejemplo Tiene ventajas que teléfonos como este Ya te digo que no tienen Vamos con 4 ventajas de este teléfono Uno El hecho de que no tiene ningún agujero Aquí en pantalla Y que sumado a que sus marcos Son bastante finos Y muy simétricos entre sí Hace que quede muy guay Pero ya digo Esto es algo que casi ningún otro teléfono Puede presumir De hecho dices Hostia, es que no tiene cámaras El fino O sea, realmente está aquí en el medio Va a ser difícil de la hostia Mira, ahí quizás se ve En un momento ¡Aaah! Y esta es una ventaja Que no solo es estética Sino que tanto para el día a día Como también para jugar No tienes elementos Que te vayan a entorpecer La ventaja número 2 Si que tiene que ver con el gaming Oigo, me estoy refiriendo A los botones L1 y R1 Que aquí son capacitivos Durante el día Ni te das cuenta De que están aquí Pero a la hora de jugar Ya te digo Que te dan una ventaja Mucho más importante De la que te imaginas Sobre todo Si nunca has jugado A teléfonos Con estos botones Porque es como si tuvieses 4 dedos Tocando la pantalla En cada momento Es decir, por ejemplo Ahora te estás moviendo Haciendo scroll Pero si de repente En otro teléfono Quieres disparar Mientras te mueves Tienes que levantar un dedo Pasar aquí Disparar Mientras que aquí Estás haciendo el scroll Y de repente Puedes disparar Apuntar O básicamente Según el juego Hacer lo que te convenga más La ventaja 3 Es potente Y da igual Si quieres el móvil Para gaming o no Y es la batería Lo habituo a día de hoy En teléfonos que dices Hostia Tienen una buena batería Como por ejemplo El caso de este S23 Ultra Se está hablando en general De baterías de 5000 mAh Aquí han dicho a la mierda 6000 Pero ojo Porque relacionado con esto El peso es importante Y fíjate que el S23 Ultra Con sus 5000 mAh Se va a los 237 gramos Y dirás Buah Este Red Magic Va a ser un ladrillo Con 6000 mAh Pues ya ves Es más ligero Y la ventaja 4 Que los teléfonos convencionales Incluso estos no tienen Es un sistema tan avanzado De refrigeración Tanto para el gaming O sea si te tiras Media hora jugando En estos dos teléfonos Notas diferencia de temperatura Pero también en otras cosas Del día a día Como si llevas mucho rato Usándolo al sol Si estás en la playa O haciendo fotos La refrigeración aquí También se hace notar Y antes de ir Con las tres cosas Que no me han gustado Mención rápida Se merece este panel Esta pantalla La cual es de 6,8 pulgadas Pero sobre todo Su calidad es muy buena Me atrevo a decir Que a día de hoy Es un 96% Respecto a un gama alta tradicional Por supuesto como todos Es AMOLED 120 Hz Para destacar dos cosas Uno el brillo máximo De 1300 nits Que es lo que tenía Un gama top Hace un año o dos Máximo A día de hoy Ya hay algunos De 1600 1700 locuras Pero este En un día soleado Se puede leer correctamente Pero sobre todo Y importante Y esto se nota Tanto para la experiencia Del día a día Como para el gaming Es el reconocimiento táctil De 960 Hz Esto habla de latencia El tiempo Entre que tocas la pantalla Y empieza a reaccionar Y esto ya te digo Que si se nota Respecto Lo normal es 120 de muestreo De lo que tú ves Y el doble 240 de reconocimiento táctil Aquí estamos hablando De casi 1000 Hz De reconocimiento táctil No es el único Que lo tiene Otros teléfonos gaming Como la versión previa O los ROG Phone Te das cuenta Cuando los tocas Que los otros Gamas altas tradicionales No responden tan rápido Al toque Y ahora la frase Que me gusta Entonces que Este teléfono Es brutal Es la re hostia Bueno Espérate Porque vamos Con las 3 cosas Que no me han gustado El número 1 Es el más obvio Es el contra general De todos los teléfonos gaming Sobre todo Cuando se compara Con otros teléfonos De su rango de precio Estoy hablando De sus cámaras En este caso Es la cámara principal Es de 50 megapíxeles Sensor Samsung Y tal Para que te hagas una idea Este pack de cámaras trasero Es equivalente A un teléfono Que cueste 300 euros o dólares Lo cual no es malo Los teléfonos De 300 euros o dólares A día de hoy Dan buen resultados De fotografía Aquí puedes ver Algún ejemplo En modo automático Todo son fotografías Que están correctas Sin embargo El contra claro Viene por la parte De la cámara selfie Y es que si La parte positiva Es que es todo pantalla Es brutal Sin embargo La cámara selfie Es inusable Aquí tienes un ejemplo Con su cámara selfie Después justamente De haber limpiado Esa zona de la pantalla Que nadie me diga Que es porque Esa parte estaba sucia Son selfies Que siempre se ven mal Y simplemente Girando el teléfono Y haciendo la misma fotografía Con la cámara trasera Ya estáis viendo Que el salto de calidad Es tremendo Así es como hay que hacer Las selfies En este teléfono Y si dices Hostia es un grupo Muy grande de gente No sé si vamos a caber Todos con el gran angular Metes medio pueblo Pero esto no quita Que en global Si tu prioridad A la hora de comprar Un teléfono O entre las prioridades Principales Está la cámara Probablemente te tengas Que olvidar Que olvidar de los teléfonos Gaming El segundo contra De este Red Magic O de cualquier otro Red Magic Son las actualizaciones Y es que veo muy claro Que Red Magic Destina el 99% Del presupuesto En meter un hardware Puntero Que sea en varios aspectos Lo mejor de lo mejor Muy compactado y tal Bueno y también El software de base O sea que software Que traes realmente Funciona muy bien Funciona fluido Pero de cada actualizaciones La cosa va a regular Y es que de hecho Cuando otras marcas Saco este Samsung Que no tengo a mano Pero la gran mayoría Desde hoy Suelen prometer Tres años de actualizaciones Aquí Red Magic De base No promete nada Y viendo el historial De Red Magic Previos De media Suelen actualizarse Una versión de Android Con lo cual Sale con Android 13 Llegaría Android 14 Puede que de repente Se pongan las pilas Pero no lo prometen Con lo cual aquí Tampoco sería muy optimista Y el tercer contra Tiene que ver con que Red Magic como marca Sigue siendo poco conocida No dentro del mundillo De los móviles gaming Obviamente Pero si en general Y por qué digo esto Como un contra Porque si de repente Se te rompe la pantalla Y vas a un sitio De reparaciones random Y decir Hostia se me ha roto El tío lo más probable Apuesto que se va a quedar En plan Wow Y este teléfono que guay ¿Cuál es? No va a tener ahí Stock de pantallas De Red Magic Como si puede tener De un Xiaomi Y la pantalla Va a tener que conseguirla Direct O sea que le traigan Desde China Se va a retrasar más Respecto a otros teléfonos De los que suelen Hacer más reparaciones Motivo por el cual Recomiendo Ya que lo trae Que está guay Un protector plástico Preinstalado Pues mantenerlo Para mejorar la seguridad También trae funda Pero es de estas duras Que a mi no me gustan Si quieres protegerlo bien Ponle una buena funda Así en este sentido Estarás seguro Pues ya conociendo Todo de este teléfono Incluyendo lo bueno Y lo malo Vamos con lo importante Las conclusiones Y el precio De este nuevo Red Magic 8S Pro Pues vamos con el precio De este teléfono Está en estas dos versiones Según configuración Las dos son una auténtica bestia Y ya de base 12 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento Va a ser suficiente Para el 99,99% de la gente Pero hay otra De 16 más 512 Y los precios son Estos que estás viendo Ahora mismo La versión de 12 más 256 Por 650 pavos Es un precio Y aquí ya entro En mi opinión Que por todo lo que ofrece Este teléfono Me parece una barbaridad Es exactamente El mismo precio Que la versión del 8 Pro Sin embargo Porque antes he dicho Que según como se mire Es un poco más barato Pues porque De la generación pasada Del 8 Pro Si tú querías Que se viese el ventilador Con esas luces LED tan guapas Que es lo que más llamaba la atención Y la gente buscaba Te tenías que ir obligatoriamente A la versión más cara Que era ciento y pico pavos Más cara Sin embargo Ahora en este 8 S Pro Ya desde la versión base Del 8 S Pro Ya tiene el ventilador Con esas luces LED Que tanto molan A la vista Sinceramente El 8 Pro Era una pasada de teléfono Ya con este diseño La partieron brutal Y eso que es muy bueno Se mantiene Tiene varias mejoras En el uso real Sigue siendo exactamente Una bestia Igual que la anterior Con la mejora de diseño Especialmente la versión plateada Que se ha metido enamorado Pero ya voy a decir Mis opiniones generales Que son Que si para ti La cámara No es una de las prioridades Si todo el mundo dice ¿Qué buscas en un teléfono? Todo el mundo dice Que tenga Que haga muy buenas fotos Y que la batería Me dure mucho Pero la gran mayoría de la gente No hace tantas fotos Como para que sea Ahora me está llamando Mi padre Perdón Hola papá Vale perdón Ya no sé lo que estaba diciendo Da igual si eres gaming o no O si de vez en cuando Si eres gaming Si eres gamer o no Si de vez en cuando La metes a juegos o no Este teléfono es brutal Batería tremenda Pantalla brutal Diseño increíble Y además O sea Por el tema de las actualizaciones Ya sabemos que Mucho no va a actualizar Pero va a envejecer bien Por la parte de que Va tan sobradísimo De rendimiento Que da igual que dentro de 4 o 5 años Las aplicaciones sean Más cargadas A nivel de procesamiento Este móvil Va a aguantar fuerte Durante mucho tiempo Pues esta es mi opinión Y ahora quiero conocer la tuya Aquí debajo En la sección de los comentarios Y por cierto El teléfono Justo se ha presentado Ahora de forma oficial Sin embargo No está todavía a la venta Saldrá dentro de unas semanas En cualquier caso Te dejaré el enlace En la descripción Que cuando esté activo Ahí ya se podrá comprar O ahí tendrás más información Para ver cuando estará a la venta Y si has llegado Hasta el final del vídeo Puedes dejarme un buen like Si te ha gustado Y si no te ha gustado Puedes darle dislike Y comentarme en los comentarios Como puedo mejorar Suscríbete si no lo has hecho Y activa la campanita Y nos vemos A la próxima Chao 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 Gracias.